Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal y hoy traigo un nuevo juego para conocerlo un poco, este juego llamado Zenonauts, un juego bastante reciente pero que es muy similar al XCOM original, al UFO original, a las versiones más antiguas, un juego de estrategia por turnos en el cual debemos defender al planeta de una invasión alienígena y tenemos dos partes claramente diferenciadas, por un lado lo que es el combate contra los alienígenas propiamente dicho, en el cual debemos desplazarnos hasta algún mapa que puede ser alguna ciudad que esté siendo atacada contra los aliens o alguna zona donde hayamos abatido o haya aterrizado un ovni y combatir contra los aliens en un combate por turnos con nuestros soldados y por otro lado todo lo que es la gestión de la base donde debemos investigar nuevas tecnologías que nos habiliten la construcción de nuevo equipo y armamento, gestionar a nuestros soldados, gestionar las aeronaves, ampliar las instalaciones de la base e incluso construir nuevas bases en distintas zonas del mundo. Hay que decir también que este es un juego de estrategia de la vieja escuela para aquellos que tal vez los cambios hechos en la última versión del XCOM no les han gustado del todo y prefieren las versiones más antiguas. Bueno van a encontrar la mecánica de este juego muy muy familiar se van a poder hallar en él muy rápidamente así que vamos a jugar un rato vamos a hacer una misión aunque sea para ver qué nos ofrece este juego Xenonauts. Vamos a jugar normal, comenzar partida. Bueno lo primero que tenemos que hacer es elegir dónde vamos a poner nuestra base, nuestra primera base, nuestra base principal. Luego con el tiempo podremos ir poniendo otras bases en distintas zonas del mundo. Tenemos un radio, no solamente el lugar donde la ponemos, sino que tenemos este círculo que es el radar, qué zonas va a abarcar, qué zonas va a poder monitorear nuestro radar y podemos detectar en esas zonas los ovnis o las naves que pasen. Es importante que la primera base ocupe la mayor cantidad de tierra posible porque la actividad alienígena se va a dar ahí, no se va a dar en el océano, así que si la pusiera aquí por ejemplo estaría ocupando demasiado agua. Así que yo creo que una buena zona para poner la base principal sería aquí por ejemplo, donde vemos que podemos cubrir toda Europa o gran parte de Europa, todo el norte de África, así que bueno es una buena zona para ponerla aquí. La vamos a llevar por ejemplo, la base central. Base central, vale. Aquí estamos en la parte del Geoscape, donde podemos ir avanzando el tiempo. Aquí tenemos cuatro botones con cuatro velocidades distintas, podemos ver la fecha en la que estamos, el 1 de septiembre de 1979, algunos datos de la economía, de los ingresos, y podemos aquí con estas pestañas ir cambiando a las distintas zonas de la base. Aquí tenemos las instalaciones de la base, vemos que tenemos cuatro hangares, dos de ellos utilizados por naves de intercepción, que se van a dedicar a interceptar a los ovnis, y una nave de transporte para trasladar a nuestros soldados. Tenemos laboratorio, tenemos talleres, tenemos almacenes para ir guardando todo lo que vayamos trayendo, los cuarteles para los soldados, podemos ampliar esto y poner otras cosas. Podemos poner, por ejemplo, otro laboratorio para que se investiguen las cosas más rápido. Podemos poner un centro médico para que los soldados se puedan curar y, por ejemplo, una batería de misiles para defender nuestra base de cualquier ataque que pueda haber. Bueno, estas cosas le van a resultar muy familiares. Digamos que prácticamente son iguales al al XCOMO original. Vamos a pasar ahora a la pestaña de investigación. Aquí tenemos que seleccionar. Por el momento solo tenemos una investigación científica disponible, invasional, pero luego se van a ir habilitando otras. Tenemos una cantidad de científicos que podemos ir asignando a una u otra investigación. No hace falta que hagamos de a una investigación a la vez, sino que podemos asignar tantos científicos a una, tantos científicos a otra. Ahora, como tenemos una sola, dejamos los 10 científicos. Tenemos aquí la parte del taller, que cuando se vayan desbloqueando armas, armaduras y demás, las podemos ir construyendo con los ingenieros. Tenemos aquí la lista de soldados que tenemos. En este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soldados que están asignados a la nave de transporte, al Charly 1, y 2 que están sin asignar. Podemos aquí contratar nuevos soldados, podemos transferir soldados entre bases, si tenemos más de una base. Podemos echar algún soldado. Esta pestaña es el almacén. Todavía no tenemos nada en nuestro almacén, pero aquí podríamos ver todo lo que hemos ido recuperando y todo lo que vamos trayendo de nuestras misiones. Luego tenemos donde podemos ver a los soldados y su armamento uno por uno. Cada soldado tiene sus estadísticas. Las unidades de tiempo son lo que vamos a usar para hacer todo. Para movernos, para disparar. Cada acción que hagamos va a costar unidades de tiempo, así que cuanto más unidades de tiempo tenga, más cosas va a poder hacer por turno el soldado. Después tenemos otras estadísticas como la salud, la fuerza, la precisión, los reflejos, la valentía. Cada soldado tiene asignado por el efecto una categoría que le permite tener diferentes habilidades y llevar diferentes armas. El francotirador con su rifle con mira, el asalto con la escopeta. Nosotros si queremos le podemos cambiar el oficio a un soldado. Por el efecto supuestamente los pone el que mejor va con sus características, pero nosotros podemos manualmente asignarle alguna de estas categorías. Un explorador, un escudo, que es un soldado que lleva un escudo que se protege mejor. Tenemos la posibilidad de personalizar toda esta parte y asignarle qué va a llevar, qué arma va a llevar, qué equipamiento va a llevar. Tenemos aquí la parte de los vehículos, que también podemos ir construyendo vehículos, por ahora no tenemos ninguno. Y el hangar donde podemos equipar a nuestras naves de combate para abatir a los alienígenas. Y a las de transporte también podríamos comprar una nueva aeronave de transporte. Vemos aquí el espacio que tiene asignado cada soldado, los que van a ir a las misiones. Y la, por último, la xenopedia, que es donde tenemos información de cada cosa que tiene el juego, de cada aeronave, de cada arma y demás. Vamos a hacer que el tiempo avance a ver si podemos ver alguna misión. Vamos a pasar un poquito al tiempo. UFO detectado. Central en UFO, a ver. Vamos a mandar un interceptor. Podemos mandar, si tenemos más de uno, podemos mandar dos al mismo tiempo contra una misma nave para tener más posibilidades de abatirla. A ver, vamos a ver cómo la... Hay dos UFO detectados. Bueno, nos vamos a ir por uno. Abordar, autorresolver. Bueno, tenemos un 100% de porcentaje, digamos, de posibilidades de victoria porque son dos aeronaves contra un OVNI pequeño, muy pequeño. Ha sido abatido. Vale. Retomamos a la base. No podemos recuperar nada. No podemos ir a la zona porque ha caído en el océano, básicamente. Y vemos aquí en el mapa reportes de cosas que han pasado. Se ha visto un OVNI en esta zona. Se ha habido abrupciones en esta zona. No podemos hacer nada más. Es simplemente información. Como la batimos ahí en el agua no podemos ir a recuperar nada. Cayó en el océano. Invasión alien. Ya está. A ver, ir a la pantalla de investigación. Por ahora no podemos hacer... Sí, tenemos habilitadas dos nuevas investigaciones. Caza explorador. Un vehículo de reconocimiento para construir nuestro primer vehículo. O un... Bueno, una nave para interceptar alienígenas mejoradas. Vamos a poner... Vamos a comenzar los dos proyectos. Y le vamos a asignar cinco científicos a cada uno. Ahí está. Simplemente para ver esto, ¿no? Tal vez lo mejor sería centrarse en una investigación. Ya que no tenemos tantos científicos. Volvemos al Geoscape. Y vamos a avanzar un poquito el tiempo. Avistado, avistado. Son reportes de lugares que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Las fuerzas han derribado un pequeño artefacto a alguien y se visita en asistencia. Las fuerzas locales, claro. Digamos, las fuerzas de Estados Unidos, o en este caso, si será... Sí, de Estados Unidos, de Canadá. Han derribado este... De alguien y nos solicitan que vayamos al sitio. Vamos a interceptarlo. Vamos a mandar al Charlie. Que ya está listo con los soldados. Listo para entrar en acción. Ahí lo vemos. Cómo va. Tardas un ratito. Obviamente tenemos que cruzar todo el océano. Ahí llegamos. Y vamos a abordar. Así vemos el segundo aspecto del juego. El combate propiamente dicho. Hay que decir que este es un juego de gráficos muy sencillos. No es un juego gráficamente muy complejo. La complejidad del juego va más que nada por la parte de estrategia. Bueno, aquí nos habla de las unidades de tiempo. El objetivo de esta misión es el de asegurar el OVNI y tendré que recuperar lo que pueda recuperar y eliminar a los que hayan sobrevivido al accidente. Bueno. A ver. Aquí antes que nada decir que tenemos aquí las unidades de tiempo. La salud. A ver, lo dice aquí. En rojo nos muestra la salud. En verde las unidades de tiempo. Y en azul la moral. Las unidades de tiempo las vamos a usar para todo. Aquí nos dice cuando ponemos el... Cuánto nos quedaría. O sea, lo que nos dice aquí es cuánto nos quedaría de unidades de tiempo al llegar a esa zona. Aquí nos quedaría 44. Aquí nos quedan 36. Vamos a ir hasta aquí. Bien. El 33. Aquí no hay coberturas en el sentido de lo que se ve en el XCOM más moderno. Simplemente la posibilidad de agacharse para estar más a cubierto o ponernos detrás de algún objeto. Estamos en una zona como una granja. Vamos a explorar un poquito para cada lado. Tenemos a los soldados de asalto que vienen con el fusil de asalto tradicional. Y tenemos algún... Un francotirador ahí. Y tenemos un... En realidad este sería el asalto con la escopeta. Y el otro sería la infantería tradicional con el fusil de asalto. Gráficos que, como ya dije, no son avanzados ni mucho menos, pero son bastante coloridos. Así vamos. Tenemos... A ver. Tenemos aquí... Vamos a ver todas las opciones. Como ya habíamos dicho. Estas son las unidades de tiempo. La salud. La moral. La posibilidad de agacharse, gastando unas pocas unidades de tiempo, gasta 3 unidades de tiempo, si no me equivoco, gasta agacharse y nos pone a cubierto. Nos hace que si alguien aparece y nos dispare, sea más difícil que nos dé. Y nos da mayor puntería también. Vamos a ver. De 21 baja a 18. Si son 3 unidades de tiempo que gasta agacharse. Luego tenemos la posibilidad de activar, si tenemos en una zona donde hay varios pisos, tenemos la posibilidad de activar o desactivar los techos para ver mejor. Esto es algo que afecta a la visualización. Y tenemos la mochila, donde vemos que trae encima cada soldado. Algo importante, a ver. Esta es la mochila. Uno que tenga botiquín. Este, por ejemplo, tiene botiquín. Si nosotros estamos heridos y queremos usar el botiquín, no lo podemos usar, ni en ningún otro objeto que tengamos en la mochila, no lo podemos usar desde la mochila. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en la mano, trasladar lo que tiene a la mochila y poner lo que queramos usar en nuestra mano. Y de esa forma lo vamos a poder usar, si no, no lo vamos a poder. Ahora vamos a volver atrás, vamos a dejarle el arma. Ahí está. El cinturón tiene cargadores. Ok. Bueno, y una última cosa. Esto es, esto que dice reserva tú, son reserva tus unidades de tiempo. Time Unit. Reserva Time Unit. ¿Para qué las reservamos? Para una guardia. Así como están, nadie hace guardia, o sea que si aparece un alienígena delante nuestro, nadie le va a tirar. Con esto lo que hacemos es reservar, de las unidades totales que tenemos de tiempo en cada turno, reservamos 12 o 17 para la guardia. O sea, no las podemos gastar en nuestro turno, sino que quedan reservadas para la guardia. Vemos que hay distintos tipos de guardia. Vemos que hay distintos tipos de guardia. Chasquido, normal, dirigir, ráfaga. Cada una cuesta más unidades de tiempo que la otra. Entonces, si por ejemplo tenemos un máximo de 56 unidades de tiempo, pero le ponemos esto, ya va a bajar las unidades de tiempo disponibles para el siguiente turno, ya no van a ser 56, sino que van a ser, le tenemos que restar estos 23. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Y este qué es? ¿Una alienígena? Ahí le vi, con las guardias. No sabía si era un granjero o un alienígena. María Bakken ha entrado en pánico. Bueno, a ver. Entonces. ¿Esta es María Bakken? No. A ver. 46. ¿Cuánto me cuesta disparar? Me cuesta 21. Acá me quedan 46, acá 39, acá 32. Le vamos a meter un escopetazo. A ver si lo matamos. No. No, no. Ahí. Escopetazo. Lo maté. No sé si me expliqué bien con el tema de las guardias, pero en el sentido de que, bueno. No podemos usar este adentro en pánico. En el sentido de que aquí tenemos disponibles todas las unidades de tiempo. Vemos que aquí dice 70. Si ponemos normal, vemos que lo amarillo, o sea, no podemos usar los 70, sino que le restamos 28. Pero ya sabemos que en el próximo turno va a estar en guardia. Si no, si usamos todas las unidades de tiempo para movernos, no va a estar en guardia. Por ejemplo, reservando unidades de tiempo llega hasta acá. Si le sacamos eso, llega tranquilamente hasta acá. Pero bueno, lo vamos a dejar todos en guardia. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a agachar. El omni tal vez esté por esta zona, pero... Vamos a explorar un poquito por ahí también. Este está en pánico, no se puede mover. Recibió daño. Recibió daño. Vamos a tener que curarla. Pero si no, acá los soldados se desangran también. Este tiene botiquín. Esta tiene botiquín, así que se va a curar. Cuando se le vaya el pánico, se va a curar. Vamos a ponerle a todos guardia normal, en principio. O sea, aparece un alien. Y después si podemos, los agachamos. Guardia normal. Chasquillo le vamos a poner para que podamos mover un poquito más. Normal. Y la ametralladora. La ametralladora solo puede hacer guardia normal. Ninguna o Rafa. O sea, que cuesta mucho Time Units. Así que... A tener en cuenta eso. Cada categoría, cada clase de soldado tiene sus características. Aquí no aparece nada. Pero bueno, vamos a explorar un poquito. Guardia normal. No, hasta aquí no se puede ir. Más allá. Ya que el mapa viene por este lado. Bueno, los que se puedan agachar, se van a agachar. Aquí no se puede ir. No tiene Time Units para agacharse. Tampoco. O sea, no pueden. No les sobra nada. O no importa. Vamos. Vamos a finalizar el turno. Un mapa bastante abierto, sin muchas posibilidades de esconderse. Igual tenemos a dos soldados que están bastante más adelantados. Así que vamos a tratar de que no se adelanten tanto. Y vamos a poner a este, que es el Franco, lo vamos a poner aquí. A este, normal, lo vamos a poner aquí. La soldado herida se va a curar. A ver, la vamos a traer la mochila. Le sacamos el arma. Ponemos el botiquín. Y ahora, se cura. Ahí está. Ha recuperado parte de su salud. Y si tenía alguna herida que se estaba desangrando y perdía salud, ya la hemos curado. No va a quedar, no tiene las mismas características de antes, pero... Le volvemos a poner el arma. No podemos, no nos quedan Time Units. No nos quedan acciones para ponerle el arma. No importa, se va a quedar ahí. Y este... Finalizar turn. A ver cuántos alienígenas hay en este mapa. A ver. No hay mucho para cubrirse. A ver. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a agachar. No quiero... A este también deberían ponerle guardia con escopeta, por si aparece alguno por acá, le damos un escopetazo. Se agache, este aquí, se agache, otro escopetero, uno al lado del otro, así hacemos una cortina de fuego, y se agache, no se puede agacharse, no, a usar todos sus Time Units, o los que les quedan, son para la guardia, este tampoco se puede agachar, no, realmente en cualquier momento le podemos sacar la guardia, este le vamos a poner ráfaga, y no se puede mover mucho con ráfaga, normal, por acá no se puede pasar, así que hay que pasar así o así de aquí, vamos a sacar la guardia, así se acerca a los otros, y esta también, vamos a finalizar el turno, a ver que vemos del otro lado, tenemos que encontrar la nave, vamos a mandar a este Masao Sakai, explorar un poquito, opa, bueno, a ver, no estamos limitados a un disparo por turno, podemos hacer dos disparos por turno, en el sentido de que los disparos cuestan Time Units, y podemos, los que no nos alcance, básicamente aquí, tenemos el 63, el disparo cuesta 20 Time Units, pero tiene un 20% de probabilidad de hacer, podríamos acercarnos un poquito más, sabiendo que cuesta 20, aquí si nos ponemos aquí, nos ponemos aquí supuestamente, tendríamos dos disparos, vamos a ponernos aquí, estaba en guardia, no nos dio, por suerte, nos vamos a agachar, y tenemos ahora un 24, muy mal, muy mal, un porcentaje de disparos, la verdad no sé por qué tan malo, pero bueno, le vamos a sacar la guardia, nos cuesta 21, o sea, le podríamos meter un escopetazo en la cara a este vamos a poner aquí, 72%, no solo estamos hablando del porcentaje que tiene la escopeta de corta el parcen, si no, la capacidad de daño que tiene, que es muy bueno, muy bueno Vamos a agachar, con la guardia no se puede ni agachar, si se puede agachar, no puedo hacer guardia, pero si se puede agachar, este puede hacer un chasquido, hasta aquí, bueno este es el franco, no hace falta que esté tan cerca, no se puede agachar, le vamos a quitar las guardias a estos que si se acercan, se agache, no se pueden agachar que se agachen. Primero que nada vamos a equiparla con el arma, nos ha comido unos cuantos tank units, las llevamos aquí. A ver, no se cuantos alienígenas son, supongo que no serán muchos, porque supuestamente era un explorador pequeño y que ha sido batido, o sea que han muerto alienígenas en la caída. A ver, a ver. Vamos a mandar a este que está haciendo la tarea de exploración, sin guardia, a explorar por aquí. A ver que nos encontramos y ahí está el otro. Vamos, que se agache y le ponemos guardia normal. A ver, este con guardia normal, hasta aquí llega. Tenemos que explorar esta zona, y luego esta zona, e incluido el interior del ovni. Los escopeteros un poco por delante, porque son capaces de reventar rápidamente y con buen porcentaje. Luego mandamos un poquito más para atrás a los asaltos. Se agachen todos, los que se agachan todos, que se agachan todos, que se agachan todos. A ver dónde están los aliens que quedan. Vamos a finalizar turno. A ver dónde están los aliens que quedan. Vamos a finalizar turno. Por ahí hay algo. Por ahí hay algo. ¿Este qué es? ¿Un civil? Parece ser un civil. Bueno, aquí esto que no había mostrado son, digamos, los niveles. Podemos tener varios niveles, no, digamos, las alturas. A ver, me interesa más en principio a mandar el explorador aquí. Este es un civil. Mandar a este a explorar aquí. No parece haber nada. Agachado. Guardia normal. Agachado. Ya está en guardia. Escopeta. Le vamos a poner la escopeta aquí. Vamos a bordar la nave con las escopetas primero y con el del ametrallador también. Escopeta aquí. No se puede agachar. Sí se puede agachar. Vamos a poner aquí. Agachar. Y vamos a mandar a uno a explorar por aquí. No, con guardia. A explorar por esta zona. Por aquí donde está el granjero. El franco se va a poner por aquí. Y este también va a bordar la nave. No se puede agachar. No se puede agachar. Si ha ido por ahí y por el norte también deberíamos explorar un poco. A ver si hay alguien. Aunque yo creo que seguro, con seguridad, va a haber. Si no están todos los que quedan dentro de la nave, están casi todos. Por acá. Por acá no hay nadie. Por acá vamos a sacar la guardia. Así que vamos un poquito más. Aquí. No parece haber nadie tampoco. Entonces vamos a poner una de la escopeta aquí. Otro de la escopeta aquí. Agachado. El franco. Bueno. El franco. Esta de la ametralladora. Aquí. Un asalto aquí. Un asalto. No. Un asalto aquí. Otro asalto. Le vamos a poner la máxima guardia. Ráfaga. Y el franco. Aquí estaría bien. Está. Ha entrado en pánico el civil ahí. Bueno. Lo vamos a seguir explorando por aquí. A ver si encontramos. Nos encontramos con alguna sorpresa desagradable por ahí. Hay que explorar todo. Aunque acá vemos. Pero como están medio en sombras. No sabemos realmente. Podría haber un alguien por aquí. Y no lo sabemos. Parece que no. Bueno. Nos vamos a posicionar alrededor de la nave. Podríamos ya abrir. Pero antes de abrir voy a ser precavido. Voy a hacer guardias máximas. Por si a alguien se le ocurre salir. Guardia máxima. Guardia máxima. Aquí también. Ráfaga. Todos agachados. Este no está agachado. Se agache. No. Está agachado. Ahí. Ráfaga. Dirigir. Vamos a traer a los hombres. Primero vamos a explorar afuera antes de entrar a la nave. Y así traemos a los hombres. No vamos a subestimar a nadie. Vamos a tener que nuestros ocho hombres. Estén en posición de asaltar la nave. Aquí parece que no hay nadie. Así que le vamos a sacar. La guardia. Y lo vamos a traer hasta aquí. Y nos quedan justo los Time Units para agacharnos. Y este. A ver. Bueno. Yo creo que con 7 que asalten la nave ya. Este lo podemos dejar un poquito. En tareas de exploración. Que aparte está herido. Entonces no lo voy a arreglar mucho. Vamos a poner. Guardia normal. Que se agache. Que se agache. No se puede hallar. No. Bueno. Y vamos a. En el próximo turno vamos a ver si asaltamos la nave. Que puede haber uno. Puede haber dos. Entre la nave. No se. Tal vez haya tres. Vamos a mover primero a esta. Aquí. Por aquí. Por aquí parece que no hay nada. Pero no me puedo asegurar. Porque hay mucho terreno sin explorar. Bueno. Asaltamos la nave. No. Hay uno, ¿no? Parece ser que hay uno. Han muerto dos aquí en el choque. Nos vamos a ponerle. En la cara. Con escopeta. Y vamos a dar un escopetazo. Ahí está. Ah, no. Uh, uh, uh. A ver. No lo veía ese, eh. ¿Cuántas Time Units me queda? Ahora. Lo puedo sacar. A ver. 47. A ver. No, no me gusta. 47. Puedo poner a él. A un asalto lo puedo. Se lo puedo poner en la cara, pero. A ver. Vamos a intentar abatir a este aliado. 63. No, a ver. No me interesa la guardia por el principio. Que se agache. 66. Error. 20 Time Units y me quedan 19. Qué mal, qué mal, qué mal. A ver. Error. Uff. Esto se puede complicar, eh. No se complicó. Bueno. Hemos completado la misión exitosamente. Esta primera misión es simplemente para entrar en clima con el juego. Muy fácil. Pero nos da una idea de cómo es el juego. Y nos da una idea también de que es un juego que hay que pensar bien los movimientos. En este caso, iba un poco sobrado con los enemigos que había y la cantidad de soldados. Pero, ya podemos ver que a medida que vamos avanzando, el juego no es sencillo. Se va complicando. Y, bueno, necesitamos pensar mucho más nuestros movimientos. Pensar mucho más qué soldados llevamos. Qué características de soldados llevamos. En este caso, en esta misión, la verdad es que han sido fundamentales los hombres con la escopeta, los de asalto. Pero habrá misiones donde tendremos que hacer uso de otro tipo de soldados. Incluso algunos soldados que no hemos llevado. Algunas clases que no hemos llevado. Como la clase del escudo, que lleva un escudo y se puede defender mejor. Así que, bueno, vale. A ver. Aliens muertos, cuatro. Ninguna víctima. Un solo herido. Y vale. Investigación exitosa. Podemos investigar ahora. Tenemos para investigar pistola de plasma alien, rifle de plasma alien, aleaciones alien. Estamos todavía con estas dos investigaciones. Y estamos construyendo un nuevo laboratorio que llegará en cinco días para que se sumen más científicos. Bueno, y voy a dejar el capítulo aquí. En realidad será más que un capítulo, es un gameplay para conocer este juego. La verdad es que es un juego que cuando uno lo ve sencillito con los gráficos y todo, pero tiene su complejidad. Está bastante entretenido. Así que, bueno, mientras vuelven nuestros soldados a la base, les mando un saludo a todos. A ver. La xenopedia. La autopsia de este alienígena. Muy bien. Bueno, como decía. Y el explorador UFO ligero. Ya han llegado las investigaciones. En realidad no son investigaciones, sino que se nos desbloquea en la xenopedia. Lo que corresponde con lo que acabamos de encontrar. Con el alien y con el explorador. Bueno, como decía. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.